Música 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 Que onda amigos de Frontera Grupera, me encuentro con La Iniciativa Que onda muchachos, como han estado Desde cuando nos visitan aquí en Tijuana Muy bien, gracias a Dios, aquí andamos Queriendo echar unas poquitas de canciones aquí en este Bonito lugar, muy agradecido por ustedes los medios Por dar nuestra oportunidad de estar aquí saliendo con ustedes Ok, platíguenme de la nueva gira Que traen en este 2016 Claro que si, andamos Promocionando el tema manuecito que traemos La Iniciativa que lleva por nombre Loquito del Rancho Pues gracias a Dios Empezamos el año con el pie derecho Hemos tenido mucho trabajo, la verdad Y pues vamos a seguirle enviando Más sorpresas y más éxito para ustedes A ver, yo que se presenten Hola, que tal, soy Rigoberto Cruz Y toco la tuba Que tal, mi nombre es Gilberto, acordeonero y segunda voz De La Iniciativa Ariel Insunza, primera voz y bajo eléctrico Hola, que tal, mi nombre es Augusto Guido, baterista Hola, hola, yo soy Memo y Guerra, guitarrista A ver, y para que la gente los conozca Un poquito más y el nuevo tema que traen un pedacito A ver Claro que sí, dice Una tortita de huevo Desañunaba el vato Y también frijolitos Cuando estaban baratos Era humilde el muchacho Comenzó desde abajo Yo le mando un abrazo A loquito del rancho Ay, oye, ¿tiene video este tema? Claro que sí, ahí anda ya el video vigente Ya ahí están todos programados Los canales de videos Y pues ahí se lo encargamos a la raza Se trata de la historia de un niño Que pues desde pequeño se fue del rancho Era un niño alegre Que toda la gente lo ubicaba Porque era así medio inquieto Y se va y a los años ya vuelve Hecho ya un hombre hecho derecho Que la vida le cambió muy bien ya económicamente Este tema se trata especialmente Para que la gente que lo escuche Que se ponga el saco Ah, ok Y para las redes sociales ¿Cómo nos encuentran? A ver, personalmente O nomás lo usan así como que el grupo No, claro que sí, también Todos tenemos las personales Pero usamos el Instagram y el Facebook Es la iniciativa oficial El Twitter, la guión bajo iniciativa Y ahí pues pueden encontrar Las personales de cada quien Quién lo andamos haciendo Dónde andamos, con quién y cómo y todo Ok Pues muchas gracias iniciativa Y pues vamos a ir con este video Ya lo presentamos, ¿no? Claro que sí Nosotros somos la iniciativa Y lo dejamos con esto que se llama El loquito del rancho Una torquita de huevo Desayuna del bato Y también frijolitos Cuando estaban baratos El Twitter, el muchacho Comenzó desde abajo Yo le mando un abrazo Al loquito del rancho Tengo la dicha de hablarles Que un muchacho de campo Abajó en el tomate Y piscaba garbanzo Nunca tuvo vergüenza Por su humilde apariencia Que rajaba macizo Pa' ayudar a ayudar a su jefa Pa' ayudar a su jefa Cállame si no me creen Lo que ahora yo les cuento Dale esfuerzo y no me creen Dale esfuerzo y resultado Al cien por ciento Tuvo muchas malpasadas Pero, pero le sobraba cerebro Al loquito del rancho Le llegó su momento Le llegó su momento Y uno de ellos miró Que tenía pantalones Voy a darte un consejo Ábrete por tu cuenta Y pa' no hacerla larga Tiene una gran empresa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!